Marian, ¿no son los cuatro de Liverpool? Pero podrían ser los cuatro de Liverpool, ¿o no? ¿Cómo viene usted con la guitarra, gobernador? O no sé, ¿algún instrumento? ¿Se dedicó a tocar algún instrumento alguna vez? Sí, la radio. ¿El rey de la pista es a balsa? El rey de la pista es a balsa. ¿El rey de la pista de qué pista? No sé, acá me dicen todo que acá tenés tanto taco gastado en la pista. Sí, un poco, un poco, un poco. Marian, ¿te acordás que hay alguien que mandó la guma a la comisaría? Sí, digo, Giuliano. Bueno, está acá. Mirá, acá está. Y le están tocando el pelo, mirá. Hay gestos de afecto. ¿Quién sos? Mi esposa, ¿no? Es mi mujer, es mi mujer. ¡Muy más de trampa! ¡No! ¡Me sorprendiste! ¿Cómo puso esa cara? Como que se me ocurrió. Si hay alguien más correcto, este es más bueno que el Quaker. ¿Hasiste repelente antes de recorrer la ciudad? Un repelente y un traje anti-mosquito. ¿Está Guaso con el tema de la cama solar? Mire, Guaso está acá en el costado. No nos va a pelear. Sí, no nos va a pelear antes de tiempo. Probablemente esto suceda en horas, pero ahora todavía no. ¿Laudita Huescan sigue bailando? ¿Es verdad que pusieron una tarima en el recinto después de ver las imágenes de la fiesta del consejo? Tratá de dejarme un amigo en el consejo. Mirá, hay un tipo que no llegó a Hollywood, ¿sabés por qué? No, porque no tome en cama solar, sino porque se dedicó al consejo. ¿Qué tal? ¿Lo puede molestar? ¿Cómo le va a Bermejo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Milet? ¿Qué dice Charly? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que espectacular la presentación aquí en el DOC, este emprendimiento que es un lujo para Rosario. Así que muy bien. Yo vine acá y Giuliano ya me tiró el bajón, porque me dijo que había muchos mosquitos, que había muchos baches, que le costó mucho llegar hasta acá. Lo que pasa es que los mosquitos vuelan bajo, entonces lo agarraron a Giuliano. Bueno, repítanme lo del afiche, ya. Quiero lo del afiche, pónganse situación de afiche. A ver. Sí, sí, ya, con el afiche en cambio. Te lo tengo, te lo tengo, dame que te lo tengo. Mirá las espaldas. A ver, es como Kevin Costner. Bueno, es tener un gran respaldo. Vos no sos Whitney Houston, pero ya, ¿pueden desmentir el romance? De una forma muy malintencionada, ¿podés decir que vos estás casada y todo? Y tengo 30 años de feliz matrimonio. Todos tenemos vida privada, por supuesto. Giuliano está como loco porque dice que hay mucho bache, que hay muchos mosquitos, que tiene que salir con escafandra y esas cosas. Lo dijo recién, ¿eh? Bueno, Rosario es una ciudad fantástica. Tiene mosquitos porque lógicamente estamos al lado del río. No, hablar de cosas que importan. La moda tuya va a seguir igual. Sí, esto es lo tuyo. No vas a cambiar, esto es lo tuyo. Pero el animal print está lindo. Bueno, estoy bastante producida. ¿A qué le arrancaste con esto? A las 7 y media, 8 y cuarto y salgo la bandera.